Bueno, muchas gracias Ricardo por la palabra y aquí estamos de nuevo en otro de nuestros capítulos de la sección de arte y esta noche estamos con Manuel Jesús Roldán. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Manuel Jesús Roldán, que sobran las presentaciones porque de sobra conocido, pero para los nuevos, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, si no me equivoco, profesor de secundaria, también profesor en la Universidad de Mayores de CEU, si no estoy equivocado. La Universidad de Señor y Budeseu, San Pablo, sí. Perfecto. Colaborador habitual de numerosos medios cofrades y entre sus publicaciones podemos destacar Historia de Sevilla, Conventos de Sevilla, Gran Poder, Macarena, eso no estaba en mi libro de Historia del Arte, que tiene pocos años, ¿no?, este libro, entre tus últimas publicaciones. No, hay alguna más reciente, incluso hay alguna, que ya lo avanzaré, hay alguna por ahí en ciernes, ¿no? La última, última, realmente ha sido Historia del Arte con Nombre de Mujer. A eso iba ahora. Es una visión, bueno, después de eso no estaba en mi libro de Historia del Arte, publiqué la Historia del Arte con Nombre de Mujer, aunque creo que en medio ya, me disculpas porque acabo perdiéndome entre uno y otro, creo que en medio recopilamos las historias de la Semana Santa que nunca te contaron, que creo que también va entre medio de uno y otro, y a uno pierde un poco hasta el orden de sus hijos, casi. No, desde luego es tal tu currículum que es normal, es normal. Y bueno, ¿qué acogida ha tenido esta última publicación? Coméntanos un poco. Bueno, la verdad que yo estoy muy sorprendido comentando las dos, ¿no? La Historia del Arte con Nombre de Mujer ha tenido muy buena acogida, de hecho puedo contar que se va a reeditar ahora. Yo creo que en cuestión de pocas semanas estamos dándole un último retoque, un último, bueno, un último cambio a la portada y alguna mejora en alguna de las fotografías, y yo creo que se va a convertir en un libro de referencia, o se está convirtiendo en un libro de referencia, porque es una temática nacional, incluso, bueno, he tenido referencias de gente que desde Hispanoamérica lo han trabajado, de gente que en Polonia lo han trabajado, es decir, ya es una publicación, digamos, con vistas muy amplias, ¿no? Entonces, ahora afortunadamente pues lo podemos reeditar, ¿no? Y el otro, que es un libro que también me ha sorprendido, el otro que he comentado, que es Historias de la Semana Santa que nunca te contaron, un libro que, bueno, recopilaba un poco parte de mi producción de artículos en revistas, en prensa, en diferentes anuarios, etcétera, de los últimos tiempos, que yo pensé que fuera un libro, entre comillas, modesto, en el sentido de que, bueno, eran publicaciones ya conocidas, pero que, bueno, estoy muy sorprendido porque hayamos llegado a la quinta edición, es decir, es un algo absolutamente sorprendente, lo cual nos ha motivado a que pronto, muy pronto, también podamos avanzar pues otra nueva publicación del mismo tipo que, bueno, yo creo que para, bueno, ya para decirme por ahí estará casi en la cocina. Así que ahora mismo estamos un poco como a tres o cuatro bandas en varios frentes editoriales, sí. Bueno, maravillosas noticias, entonces. Inmejorables, sin duda. Pues, bueno, pues vamos a empezar un poco con la temática que nos ha traído hoy por aquí, sobre todo a raíz de la, quizá una de las grandes noticias de las últimas semanas, que es como la vuelta del paso de misterio a la hermandad del Buen Fin, ¿no? ¿Cómo ha acogido, desde el punto de vista de la trayectoria histórica que tiene la hermandad, pero también desde el punto de vista artístico, cómo ha acogido tú esta novedad, bueno, esta novedad, esta recuperación más bien? Bueno, a mí me parece un grandísimo asiento, ¿cierto? Porque, bueno, primero probablemente necesitaba ese misterio, ¿no? Ese misterio formaba parte de la propia historia de la hermandad, ¿no? Entonces estábamos hablando de un misterio que había, bueno, durante décadas anteriores, la fotografía, si lo demuestran, se había ido cambiando, se había ido rectificando, se creó el nuevo de Álvarez Duarte, que evidentemente no llegó a funcionar del todo, pero todo estaba concebido en torno a un misterio, ¿no? Es una recuperación histórica, pero yo creo que la gran alegría nos llega fundamentalmente por la elección del escultor, es decir, el imaginero Darío Fernández Parra, yo llevaba, éramos muchos los que lo reivindicábamos desde hace mucho tiempo, porque yo creo que es uno de los mejores exponentes de la excelencia artística en este momento en Sevilla, es decir, era... Realmente su calidad técnica, su calidad de ejecución, su respeto a los clásicos, pero con esos leves aires, de muchas facetas de la historia de la escultura, es decir, le podemos encontrar rasgos del XVII, pero también elementos del XVIII, elementos del siglo XIX, es decir, él sabe compaginar lo mejor, yo creo, que es de la imaginería sevillana, tanto la talla de las imágenes como la policromía, que es una cosa que hace que la obra de Darío Fernández Parra sea una obra redonda. Entonces, a mí me llamaba poderosamente la atención, era sorprendente que hubiera obra de Darío en prácticamente toda la península ibérica, en toda España, en muchísimos lugares, y que una obra de su excelencia artística no estuviera en Sevilla, entonces, yo creo que se ha optado por uno de los grandísimos autores, desgraciadamente poco conocido a nivel local, me temo que por circunstancias muchas veces ajenas a su calidad, a lo mejor por su... bueno, por su falta de carácter mediático, yo creo que es por su modestia, mal entendida en muchas ocasiones, pero estamos ante un grandísimo autor, aparte de una grandísima persona. Conociendo cómo conoces el estilo de Darío Fernández Parra, o al menos hecha la imaginación, ¿por dónde crees que va a programar este misterio? ¿Por dónde crees que va a ir? Bueno, yo supongo, él es muy reacio nunca a contar este tipo de historias, pero yo supongo que él optará por... bueno... Evidentemente, no hay que inventarse un misterio, ¿no? Es decir, la hermandad ha tenido básicamente dos grandes misterios a lo largo de su historia y deberá jugar con esa idea, evidentemente, ¿no? Lo que sí estoy seguro es que va a estudiar su concesión completa como misterio, ¿no? Es decir, digamos, en lo que fallaba el misterio de Álvarez Duarte, el propio Álvarez Duarte lo reconocía, ¿no? Incluso quiso retocar el propio misterio. Y luego, además, no solamente por el conjunto, es decir, yo estoy seguro que va a haber una interrelación de la figura, evidentemente, con la figura del crucificado. Es decir, es un misterio que viene a completar una muy buena obra, que es el crucificado del buen fin. Vamos a encontrar, que es otra característica de Marío Fernández Parra, la excelencia en cada una de las imágenes de forma individual. Es decir, yo estoy seguro que va a ser un misterio en el cual el conjunto va a ser excelente, pero también la individualidad va a ser excelente. Es decir, nada más que hay que irse a cualquiera de sus obras de talla secundaria para pueblos, pensando, no sé, en la propia provincia, en Alcalá de Guadaira, que tiene un misterio que está realizando. Y cuando vemos que las imágenes se están haciendo poco a poco y que cada una de ellas es una obra redonda y cerrada, estamos viendo la excelencia de Marío Fernández Parra. Para los espectadores que nos están viendo y aprovechándonos, por supuesto, de tus conocimientos, esto del cambio de los conjuntos, de los misterios, a lo largo de la historia de las hermandades de Sevilla, no es nada nuevo, ¿no? ¿Nos podrías dar algunas pinceladas sobre este tipo de cambio a lo largo de la historia reciente o no tan reciente? Sí, esto ha sido una constante en la historia de las cojadías, ¿no? Digamos que los pasos de misterio, como lo entendemos nosotros, es decir, las figuras que acompañan, que recrean ese teatro, que van ante un misterio teatral, y luego eso se traslada a una tarima, que al fin y al cabo es lo que es un paso, eso tiene su origen en el barroco y tienen una concesión muy teatral al modo del barroco. Es decir, en el siglo XVII, sobre todo en la segunda mitad del XVII, los grandes misterios son, bueno, pues a partir de Pedro de Nieto y sobre todo del taller de Roldán, que es el que hace los grandes misterios de la segunda mitad del XVII. Son figuras muy bien interrelacionadas, muy, digamos, respetuosas con el conjunto, que se integran, por supuesto, con la imagen titular y que beben de las fuentes de los grabados, de los grandes maestros de la historia de la pintura, etc. Es decir, son obras que están hechas al modo de Rubén, al modo de Durero, al modo de los grandes tratadistas, y luego lo trasladan a la escultura seriguerra. Eso formaba parte, además, de una mentalidad de la época, es decir, eran misterios anacrónicos, se vestían al modo del siglo XVII y tenían una concesión barroca, muy teatral. Esos misterios, en el siglo XVIII, se empezó a vivir una especie de cansancio, entre otras cosas, porque llega el mundo del neoclasicismo, que optó mucho por eliminar la figura secundaria. De forma que la figura secundaria, también en la época de crisis que fue al siglo XVIII, muchas veces se transformaron en una especie de... Porque había que restaurarla, había que tener una sola imagen que tener pie. No es tan sencillo como eso. De forma que muchas fueron suprimidas. Llegaron modas nuevas, es decir, el clasicismo no gustaba lo barroco, y se tomó por figuras mucho más esquemáticas, mucho más medidas, y por ordenamientos mucho más lineales. Esa teatralidad se perdió, bien porque se eliminaron figuras secundarias, o bien porque se alinearon las que había. Un ejemplo, el paso de... Voy a hacer una comparación, ¿no? Un paso de misterio propiamente barroco, sin duda alguna, es el misterio de la quinta angustia, donde todos son líneas diagonales que convergen, donde todos son miradas entrecruzadas, líneas curvas, etc. Y un paso del siglo XIX, una concepción del siglo XIX, sería el paso de misterio de las siete palabras, ¿no? Donde las figuras de misterio se alinean a los pies, digamos, en una concepción clasicista, ¿no? Ahí se perdieron desgraciadamente muchas imágenes secundarias. No todas eran buenas, hay que tenerlo eso en cuenta. En muchas ocasiones las imágenes eran imágenes del taller, pero en otras ocasiones eran imágenes del último miembro del taller que las hacía en telas encoladas, en pasto, de madera, etc. Bueno, cuando llega a fines del XIX, hay una especie de momento de crisis que, digamos, se viene a venir arriba, o que se soluciona, con la figura de Castillo de la Astruzzi. Y la Astruzzi es el que, digamos, reinventa de nuevo la concepción de los misterios y recrea de nuevo la teatralidad de los misterios, de forma que eso fue positivo y negativo al mismo tiempo. Positivo en el sentido de que creó conjuntos que eran armoniosos, la mayoría de ellos, es decir, conjuntos teatrales, recupera figuras típicas, el negro, el sallón, el judío, el romano, con una determinada característica, crea tipos populares, conecta con la gente de la calle, pero al mismo tiempo también se perdieron grandes misterios que no eran muy valorados, porque a lo mejor no gustaban la forma en la que estaban realizadas. La Astruzzi fue un gran aportador en algunos elementos de los que han comentado, la teatralidad, etcétera, etcétera, pero luego era muy deficiente en otros aspectos, como es la ejecución de las imágenes. Con lo cual ahí desgraciadamente se perdió bastantes imágenes de interés y bastantes imágenes que le daban una mayor riqueza a la Semana Santa. Desde entonces, bueno, pues ha habido cambios de misterio, unos con más acierto, otros con menos, pero digamos que esa órbita de Castillo-La Astruzzi sigue estando presente en la mayoría de las concesiones de los misterios de la Semana. Desde el punto de vista, esto es una cosa que se me ha olvidado mencionar anteriormente. Te han nombrado asesor artístico de la Hermandad de los Javieres, ¿no es cierto? Uno se resiste siempre a estas cosas, pero al final he acabado siendo nombrado asesor artístico. Bueno, es una especie de, dije, bueno, aportaré algo de lo que podamos saber. Digamos que mi función, o donde estamos orientando la función, es crear una imagen de hermandad que sea una imagen coherente, ¿no? Es decir, evidentemente los Javieres somos una hermandad modesta, pero que debe tener su propia personalidad, ¿no? Y estéticamente se deben seguir unas líneas comunes, es decir, bueno, mi idea y en lo que estamos trabajando es que, bueno, se ganen coherencias estéticas, que cuando se creen imágenes nuevas o se hagan elementos nuevos, bueno, pues sigan un criterio común, la iconografía propia de la hermandad, la iconografía de los jesuitas, la vocación de las imágenes, es decir, hay una riqueza que creo que hay que ir siguiendo y hay que ir, digamos, aumentando el patrimonio, pero por un criterio estético, por una parte, yo diría que doble, ¿no? Es decir, por una parte vamos a intentar recrear cosas que se perdieron en el tiempo, ya no puedo contar mucho más, pero recuperar cosas que, bueno, se perdieron en el tiempo y buscar también la excelencia en lo que se cree novedoso, ¿no? Es decir, hay mucha creación contemporánea que puede aportar a la Semana Santa, ¿no? Entonces, esa creación contemporánea pues puede reinterpretar los motivos clásicos, ¿no? Y lo podemos hacer que reinterpreten las imágenes titulares de la hermandad. Evidentemente, todo eso con mucha imaginación y siempre buscando eso, la excelencia, gente de calidad y sobre todo el sentido de la unidad, de la coherencia en que, bueno, un palio no se haga por partes o que un determinado, bueno, atributo, un determinado elemento estético no se haga porque le gusta una junta de gobierno, sino que se haga siguiendo unos criterios estéticos, bueno, basados en el conocimiento. Ya, después de este paréntesis, me sirvo de todo esto para llevarte de nuevo al terreno de los ministerios. ¿Qué crees que actualmente en Sevilla procesionan imágenes titulares, bueno, de una calidad artística muy reseñable, acompañada quizás por misterios que no están al mismo nivel? ¿Dónde debe de estar la frontera? ¿Debe ser, tener consonancia el misterio, la figura secundaria con la imagen titular? ¿O deben quedar un poco relegadas no solo desde el punto de vista del protagonismo, sino también de la calidad? ¿Dónde debe estar el equilibrio entre el titular y la imagen secundaria? Bueno, yo creo que debe haber siempre una búsqueda de la mayor excelencia posible y sobre todo de una creación de un estudio de conjunto. Me explico. Aquí hubo una tendencia en los años, lo que comentábamos antes, a partir de los años 20, pero sobre todo a partir de los 40, después de la guerra civil, que fue la de recrear nuevos misterios y siempre con esa idea, bueno, sobre todo de Castillo de acompañar con nuevas figuras. Bien, eso fue un modelo que llegó un momento en el cual se cayó en una decadencia notable y evidente. Yo sé que me vas a preguntar por casos concretos y voy a poner un ejemplo que creo que es muy concreto. Y hay un misterio, una imagen titular que es de una grandísima calidad, que es el de las penas de la hermandad de la estrella, que está acompañado por un misterio muy discreto, es decir, que no está a su altura. ¿Por qué no está a su altura? Bueno, pues no está a su altura, no solamente porque sean imágenes secundarias, bueno, que no tienen una gran calidad, sino porque además no compaginan muy bien, se han hecho muchas veces estudios, pero no se ha llegado nunca a un resultado final, no compaginan bien con una obra de primerísima calidad como es la imagen del Señor. Bueno, pues eso se puede estudiar, es decir, ahí yo creo que hay formas de que ese tipo de misterios se pueden sustituir. No habría ningún tipo de problema. ¿Por qué? Pues porque ese proceso se ha producido en otras ocasiones a lo largo de la historia del arte, ¿no? Y no siempre aquello que va ganando años es algo bueno, es a lo menos un criterio que en la actualidad muchas veces nos equivocamos, ¿no? El pensar que algo porque vaya ganando el tiempo, pues bueno, ya no se puede cambiar. Sí, sí se puede cambiar. Y hay que destruirlo como se hacía antes, ¿no? Pero sí hay, yo creo que el misterio es en Sevilla y te he puesto un ejemplo, ya sé que me vas a preguntar un ejemplo, así que lo he puesto yo directamente, donde no tiene nada que ver una magnífica obra de José de Arce, del siglo XVII, bueno, con imágenes secundarias que no están a su altura. Pasamos de esto de las imágenes secundarias a las imágenes titulares, porque como sabemos a lo largo de la historia han sido numerosísimos los cambios de titulares que ha habido y de hecho hemos tenido hace recientemente relativamente poco una propuesta del cambio de una titular mariana de la ciudad, en este caso el de la Virgen de la Cabeza de la Hermandad de las Siete Palabras. Introducenos un poco este tipo de situaciones, ¿no? A lo largo de la historia ¿qué ha llevado la hermandad a cambiar sus imágenes titulares? Bueno, todas las circunstancias posibles, es decir, se han cambiado imágenes titulares por capricho, por circunstancias económicas, por gusto estético. Yo creo que el gusto estético ha sido el fundamental, ¿no? Es decir, llega un determinado momento que una junta de gobierno o unos hermanos ven que no hay especial devoción o que no gusta la imagen y se decide cambiar. Claro, el gusto estético es algo muy complejo, es decir, el gusto estético se educa. Entonces, hay que educar en un gusto estético, cosa que generalmente no es tan fácil, ¿no? Luego hay otro añadido, a lo largo de la historia no siempre ha ido unido lo devocional con la calidad artística y voy a poner un par de ejemplos que yo creo que son muy evidentes. Es decir, en Sevilla hubo imágenes o hay imágenes de una grandísima calidad artística, ¿no? Han estado olvidadas sin devoción. Pensemos en la antigua, la imagen de la Virgen de la Antigua de Siete Dolores, por ejemplo, que bueno, que era de una gran devoción en el 17 y luego desaparece de esa devoción, ¿no? O pensemos, no sé, en una imagen de gloria pues como la imagen de la Virgen de la Fiebre en la Magdalena por poner otro ejemplo cercano que es de una grandísima calidad artística y sin embargo es poco devota porque la mayoría de las personas no las conoce, ¿no? Entonces no siempre han ido únicas, eso es un primer aspecto. A lo largo de la historia ¿por qué se han cambiado las imágenes? Bueno, por infinidad de circunstancias. En muchas ocasiones por capricho de la Junta de Gobierno, ya lo decía antes, en otras ocasiones por cuestiones económicas, en otras ocasiones porque el gusto estético evolucionaba. Pero claro, el problema es que en muchas ocasiones el gusto estético que ha llegado nuevo es, digamos, más de modas que el anterior. Me explico. Si nos vamos muy lejos, en el siglo XVI, en el Renacimiento, nosotros vemos que las primeras grandes obras de la Semana Santa son del Renacimiento. Pero claro, en el fondo venían a sustituir a un tipo de estética anterior que era la del Tardo Gótico. Es decir, ya no gustaba el Tardo Gótico. De hecho, en Sevilla no hay nada Tardo Gótico. Y el primer renacimiento que hay es un renacimiento que incluso a muchos les cuesta aceptar. El Cursificado de Veracruz es una especie de rara hábito, una especie de elemento ahí fuera de... Entonces, los cambios de imágenes han ido, bueno, a lo largo del tiempo unidos, ya digo, a múltiples ciencias. En preguntas por el tema de, por ejemplo, el más cercano que ha habido es la polémica sobre el cambio de la Virgen de la Cádiz. Yo creo que en este tipo de casos hay que tener evidentemente claros dos componentes. Uno muy claro que es que es una decisión en la cual bueno, se debe implicar a los hermanos. Única y exclusivamente. ¿Qué ocurre? Que actualmente vivimos una Semana Santa globalizada que eso es muy difícil y casi imposible decir aquí ha dominado la prensa, el que propone, el que dispone, el que quiere aportar una imagen, el que es contrario a la Junta que está, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, el criterio debe ser lo que decidan los hermanos. Evidentemente. Ahora, ¿se ha optado por la solución artísticamente más coherente? Pues probablemente no. Si me preguntas desde el punto de vista artístico, la imagen actual de la Virgen de la Cabeza tiene mucha calidad artística. Yo respondería que no. Entre otras cosas porque es, entre comillas, y espero que no se me malentienda, un experimento fallido. Todo el mundo sabe que es la adaptación de un antiguo ángel que se adapta por circunstancias. Esto no es nuevo la historia del arte, se ha hecho en más de una ocasión. Hermandades como Pasión, o lo hizo y otras hermandades adaptaron la iconografía de las Virgenes y en este caso pues Emilio Pizarro, o sea, Villa, perdón, adapta un antiguo ángel que lo forma en una imagen de una dolorosa. Bien, el resultado, en palabras del propio autor, no le satisfizo, pero alcanza un grado de devoción. Claro, ahí ya entra otro componente. Si hay devoción, la imagen se debe mantener, evidentemente. es una especie de contrasentido, pero las imágenes, curiosamente, la Semana Santa de Sevilla, las más, las imágenes de más calidad de muchas ocasiones no son las que tienen una mayor devoción y a las que me remito, es decir, hay grandísimas hermandades y grandísimos misterios del siglo XVII que son minoritarios y algunos son de calidad universal y creo que se pueden mencionar ejemplos, es decir, la carretería, la mortaja, la quinta angustia, eso es un triángulo que está a años luz de cualquier concesión del siglo XX. ¿Qué ocurre? Pues que son, curiosamente, minoritarios. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues eso se explica, evidentemente, porque no van unidos el criterio artístico y el criterio devocional. ¿Deberían ir unidos? Pienso que sí, pero claro, eso necesita una especie de educación artística que metemos que en los tiempos que vivimos no se da, si nosotros vivimos en unos tiempos de gusto estético muy dudoso y a las pruebas nos remitimos, es decir, la estética actual es una estética, digamos, de salir del paso, es una estética, se puede decir, de primar, es una estética de, bueno, de Ikea, etcétera, etcétera, es decir, de lo barato para que parezca como si fuera. Y esa no era la estética del barroco, la estética del barroco era la estética de la excelencia, o la estética del renacimiento era la estética de la excelencia, es decir, ahora en estos días se va a celebrar, por ejemplo, el aniversario de la batalla de Panto y la batalla de Panto fue una galera, que es la galera de don Juan de Austria, que salió precisamente en Sevilla y se decoró en Sevilla, y se decoró por algunos de los artífices de la Semana Santa, entre ellos, por ejemplo, Juan Bautista Vázquez el Viejo. Es decir, buscaron al mejor escultor, al mejor pintor, Pedro Villegas Marmonejo, buscaron al fundidor Bartolomé Morel, etcétera, etcétera. Lo buscaron para decorar una galera que iba a ir a una batalla, que además quedó medio destrozada. Eso no se haría hoy, es decir, hoy buscaríamos un mueble funcional, como en cierto modo buscamos imágenes de contenido funcional, pero no buscando la excelencia artística que se hacía en los ídolos. Has coincidido con algo que has dicho con una entrevista, la pasada entrevista de la semana pasada que le hicimos precisamente a Darío Fernández Parra, para el que no la haya visto le aconsejamos verla en el canal de Apulso. Has coincidido en que hoy en la imaginería quizás prime poco la calidad artística y prima más la rapidez o incluso yo lo llamaría un consumo rápido, un poco el consumo rápido del propio arte. desde tu punto de vista de historiador del arte, ¿qué es lo que falta mayormente en la imaginería hoy en día? Porque sabemos que hay, por supuesto, imagineros excelentes, pero aún en la gran mayoría de los imagineros que podemos tener en mente y que existen y que tienen su taller abierto, ¿qué falta? ¿qué componente de formación teórico le falta a diferencia de esos grandes maestros del barroco? Y no grandes maestros del barroco y de otros periodos históricos. Yo creo que hay grandes imagineros actuales, si hemos puesto el nombre de Darío podríamos dar bastantes más, yo no quiero decir que vivamos un tiempo decadente en absoluto, hay muy buenos imagineros y además hay gente joven muy buena. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que entran dentro del círculo de cómo se mueve el arte y la creación artística en la actualidad. El círculo de la creación artística en la actualidad muchas veces no va unido a la calidad sino que va unido a cómo se venga uno. Es decir, hay un criterio que es el criterio bueno, esto es evidente para todo, yo me dedico al mundo de la escritura también y evidentemente hay que vender los libros y hay que usar las redes y hay que mandar bueno y tiene que aparecer tu imagen y tienes que mostrarte y tienes que mostrar tu obra etcétera, etcétera. Bien, hay autores que se lo saben hacer muy bien y autores que saben hacerlo muy mal y que prácticamente no lo hacen. Eso crea un criterio. Luego hay otro criterio que creo que está equivocado en nuestro tiempo y es el criterio de la inmediatez, es decir, aquí una hermandad lo primero que hace es buscar una imagen y una imagen rápida. La imagen rápida conlleva un elemento claro y es que tiene que ser barata si no no hay quien la pague, ¿no? Claro, te tienes que ir no al primero sino al segundo o al tercero, ¿eh? Eso en tiempos pasados bueno, se buscaba que la imagen titular fuera del mejor, o por lo menos sobre todo en las grandes hermandades se buscaba el gran esfuerzo económico para la imagen titular, ¿no? Otro aspecto que puede fallar en nuestro tiempo, hombre, yo creo que hay un fallo que veo en algunas ocasiones y es esa obsesión por el, digamos, el artista que quiere hacerlo todo. Me explico. En el mundo de los siglos de oro estaban muy diferenciados la talla, el modelado y sobre todo la policromía, es decir, no policromaba el que no estaba titulado como pintor. Entonces había un escultor que iba unido indisolublemente a la firma de pintores de primera calidad. Si se unía la calidad en el escultor y en el pintor la obra era perfecta, si no, algo fallaba. Pensemos en Martínez Montañé, que a lo mejor caso que me haya estudiado yo, Martínez Montañé, evidentemente, siempre iba unido a los grandes policromadores y a los grandes pintores de la época. Francisco Pacheco, Baltasar Pintero, grandes pintores que eran los que podían aplicar esa obra. ¿Qué ocurre en algunas imágenes de nuestros últimos tiempos? Que yo creo que vemos muy buen modelado y a lo mejor falla la policromía o vemos una policromía que a lo mejor falla el modelado. Yo creo que ese puede ser un fallo en nuestro tiempo. Y el tema que comentabas de la inmediatez sin duda alguna afecta a todo el arte nuestro, es decir, nosotros vivimos en un mundo de muchísimas imágenes, es decir, todos vemos, yo le pregunto a mis alumnos cuántas imágenes ven al día y ellos en Instagram pueden ver miles de imágenes diarias, ¿no? Pero ¿qué capacidad tienen para retenerla? Muy poca. Entonces, no tenemos educado el ojo, es decir, vemos mucha cantidad pero no sabemos diferenciar la calidad, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de educación que choca con nuestro consumo masivo, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura de consumo masivo en la cual cuando tú haces una encuesta a tus alumnos y les preguntas ¿cuántas camisetas tenéis? Pues todo el mundo tiene más de 10, más de 15, 20 camisetas, ¿cuántas se pone realmente? Es decir, no ha primado la calidad, ¿no? O tiene miles de fotografías metidas en el móvil y te dicen, bueno, pero ¿cuántas realmente son de calidad? Bueno, pues podrías eliminar la mitad o mucho más o un porcentaje, ¿no? Eso yo creo que afecta a los escultores y afecta a la creación actual de la... Hemos hecho mención a esta forma de trabajar por ejemplo de Martínez Montañez con Francisco Pacheco entre otros pintores. ¿Crees que es posible hoy en la imaginería volver a unir de la mano a escultores y a pintores? Sí, sí, de hecho hay casos que se están dando a la gente. Hay escultores que están recurriendo a pintores para politromar sus obras y algunos con notable acierto porque cuando se recurre a un pintor evidentemente está ganando la obra en calidad, no si se recurre a un buen pintor, ¿no? Yo siempre pienso que en todo esto hay que buscar siempre la esencia, ¿no? Es decir, hay otro fallo de nuestro tiempo que es el diseño, ¿no? Es decir, hay diseñadores, hay bordadores que pueden ser magníficos bordadores pero no tienen por qué ser diseñadores. Entonces, y hay diseñadores que pueden diseñar magníficamente pero no saben bordar. Entonces, eso es muy normal. Entonces, lo ideal es que haya un equipo y que el equipo que diseñe sea el mejor diseñador, que el que borde sea el mejor bordador, que el que aporte el precio pelo sea el mejor precio pelo y a la hora de la tarea pues ocurre algo muy parecido o no decir. Si hay que hacer elementos de orfebrería será el mejor orfebre, etc. Y que haya una buena relación entre ellos, evidentemente. Ya, para concluir, hemos hecho mención en esta última parte de este coloquio a la pintura. En breve, yo creo que ya podremos saber quién será designado pintor del cartel oficial del año próximo, ¿no? Si no me equivoco, en la próxima semana. Sí, creo que en la próxima semana, sí, de aquí a un par de semanas o tres, sí, sí. Si estuviera en la mano de Manuel Jesús Roldán elegir cartelista para el próximo año, ¿cuál sería o un nombre o varios nombres? ¿Cuáles serían? Muchos, yo tengo muchos nombres en mente, sí, sí. Creo que hay muchos nombres, muchísimos nombres que podrían ser el cartel. Bueno, pues pienso, así a bote pronto, espero que no se me enfade alguno porque seguro se me olvida alguno, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en Daniel Franca, que es un grandísimo pintor. Pienso, por supuesto, en Manolo Cuervo, que ha hecho cosas maravillosas y que podría ser su ultimísima gran obra. Pienso, pues, en el taller de Daroal, que sorprenderían, sin duda alguna. Pienso en el Susurita, que es un magnífico dibujante. Pienso en Antonio Casamillana, que creo que está haciendo cosas realmente interesantes. Una apuesta de juventud es David Payán, que también está haciendo cosas muy interesantes. Hombre, creo que Ricardo Suárez debería ser alguno, el carter de Daroal. No lo sé, tengo muchos ahí detrás, muchos nombres, pero ahí te he dado una lista así a bote pronto pensar que creo que de ahí, de los que te he dicho, sin duda, saldrían buenos carteles. El carter de Sevilla se ha quedado en muchos aspectos, bueno, en una faceta muy conservadora con respecto a lo que se está haciendo por ahí. Y yo creo que ese sí que es un aire que hay que romper definitivamente. La cartería sevillana tiene que llegar un aire fresco que está muy anquilosada. Cualquier lugar de Andalucía ha hecho cosas mucho más de nuestro tiempo que lo que estamos viendo. Pues, Manuel Jesús, ha sido un placer contar contigo, contar con tu experiencia, con tus conocimientos y con tus opiniones. Esperamos verte por aquí otra vez. Pues muy prontito porque os tengo que contar muchos libros, así que ya os los acercaré bien prontito. Espero que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias siempre a ti. Y bueno, ya para concluir a nuestros espectadores, pasamos la hoja parroquial el jueves que viene, el jueves de la semana que viene, con motivo de las misiones de la hermandad del gran poder, tendremos un monográfico dedicado al señor de Sevilla. Así que estad atentos a nuestras redes sociales donde comunicaremos hora y modalidad. Sin más, muchas gracias a todos y muy buenas noches.